Hay un pasillo de Ecuador de uno de los mejores compositores de allá de Guayaquil y es como un segundo himno para los guayaquileños, después del himno nacional naturalmente. Esto es que cuando hay algo, sucede alguna disputa, alguna cosa que sucede entre los políticos, enseguida ponen este pasillo y como que se calman la gente y le tienen mucho respeto. Escuchen esto Miguelito, que dice así. Tú eres perla que surgiste, el más grande himno a tomar, vi que el sol de su arullar, en jardín te convertiste, sobrando en sus empeños, nuestra no es como un vencín, con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Y al mirar sus verdes ojos, donde mi alma debe estar, prisionera, prisionera cual un mar, cual un río en el chá de inocos, en las noches con fulgores, de tus ojos negros sol, pedirá mi corazón, Guayaquil de mis amores. Que tienen las princesas, que fascinen al mirar, y que embriaguen al pesar, con sus labios de excesas, reclaman a la dulzura, con quien él o yo viví, para nunca más sufrir, guayaquil de mis ensueños. Y al mirar sus verdes ojos, donde mi alma debe estar, prisionera cual el mar, cual un río en ella de enocos, que en las noches con fulgores, de tus ojos negros sol, pedirá mi corazón, Guayaquil de mis ángoles.